Este día se está presentando lo que es el requerimiento fiscal en contra del imputado que ha fugido por tres periodos como alcalde de este municipio y en contra de la señora esposa de él. A él se le están atribuyendo dos delitos de connotación sexual y el delito de privación de libertad. A la esposa de él, igual, se le están atribuyendo dos delitos de connotación sexual, pero aclarando que no porque ella los haya cometido, sino únicamente por lo que es la comisión por omisión. La víctima es categórica al decir que ella vivía con los imputados. Ella comenzó a ser agredida sexualmente desde que tenía 12 años de edad. Ella le comentaba a la esposa del alcalde lo que sucedía y ella realmente nunca hizo nada para evitar que los hechos se continuaran dando. Razón por la cual ella pudo haber evitado que estos hechos se continuaran dando. La esposa del imputado fue donde la víctima se encontraba y le quitó al bebé que ella manifiesta que fue como producto de esa relación sexual. Se le llegó a quitar al bebé y está viviendo últimamente el niño, hoy de 7 años de edad, con el imputado y con la imputada. En lo que es requerimiento fiscal se está pidiendo lo que es la reserva total por la connotación de los delitos y por las personas involucradas. Como fiscalía estamos pidiendo lo que es la instrucción formal con la detención provisional en contra de ambos imputados. Los delitos de connotación sexual, el primero anda en una pena de 8 a 12 años, lo que es la agresión sexual en menor o incapaz. Lo que es el delito de violación en menor o incapaz anda de 14 a 20. Y lo que es el delito de privación de libertad que también supera los 3 años de prisión.